¡Hola niños! Bienvenidos al programa de cuentas en español. Soy Miss Andrea y hoy vamos a cantar y leer libros sobre el Día de Acción de Gracias. ¡Yay! Pavo, ¿te gustaría una canción con pavitos? ¡Sí! ¡Cómo no! ¡Por favor! ¡Vamos a bailar Miss Andrea! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos a bailar Miss Andrea! Acción de Gracias ¡Vamos a bailar Miss Andrea! 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 En la cima de un gran árbol cuando ellos se portan mal. Gracias. Por los gusanos que atrajeron al gran pez que tiró de mi hilo de pescar. Gracias. Por mi hermanito que le lanzó su puré de chicharos a mi hermana y me hizo reír tanto que me caí de la silla. Gracias. Por mamá que encontró mi tarea en la basura. Gracias. Por la música de mi tío y su guitarra que convierte a nuestros perros en cantantes aulladores. Gracias. Por mi familia que aplaudió y siguió aplaudiendo cuando me caí en el escenario durante nuestra obra de teatro escolar. Gracias. Por el chocolate que papá derrite hasta que se convierte en un líquido espeso que llamamos lodo tibio cuando lo vertemos sobre el helado de vainilla. Gracias. Por mis diamas viejos tan suaves que me siento como si me estuviera poniendo aire. Gracias. Por el grío escondido que nos encanta una serenata antes de dormir. Gracias. Pabito, ¿quieres bailar ahora un poquito? ¡Sí! Pabito, ¿quieres bailar ahora un poquito? Aprender, doy gracias por comida porque me gusta comer. Doy gracias por mi familia y también por la amistad. El día de acción de gracias, nos trae felicidad. I'm thankful for all of my friends because you know we love to play. I'm thankful for the food that I eat each and every day. I'm thankful for music because I know I love to sing. I'm thankful for my teachers because they teach me so many things. I'm thankful for my family, for the love they're always bringing. And I'm happy I get to see them on this day of Thanksgiving. Espero que hayas disfrutado nuestro programa hoy. Ahora está el tiempo para decir adiós. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! 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 ¡Bye! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!